Si escuchaste bien, que hay alguien nuevo que me besa la piel Que me valora y me demuestra que es fiel Soy feliz entre esos brazos Así que deja el drama y bebe ya Entiende que no soy tu otra mitad Olvídame y búscate otro amor Y repite que eso es lo mejor Que te dije adiós por una razón Y que yo no te pertenezco No despídete de mi vida y no Él jamás va a ser ese perdedor Que si fuiste tú a romperme en dos Y no te importó Se perdona para ser más libre Ya te olvidé No regresaré Aunque te aferres yo no regresaré Si estoy con él es porque lo hago, lo ves Ahora sí sonrío a diario Así que no te quieras engañar Sabes que yo no soy tu otra mitad Olvídame y búscate otro amor Y repite que eso es lo mejor Que te dije adiós por una razón Y que yo no te pertenezco Y que yo no te pertenezco No despídete de mi vida y no Él jamás va a ser ese perdedor Que si fuiste tú a romperme en dos Y no te importó Se perdona para ser más libre Se perdona para ser más libre Ya te perdoné Yo no te perdona para ser más libre Él jamás va a ser más libre Ya te importó Gracias.